¡Hola! Hoy os vamos a mostrar el Slave I de Boba Fitt. Es la nave de Star Wars de Boba Fitt Slave I con lanzamisiles. Por la parte de atrás vemos una fotografía de la nave, las partes móviles, las alas, el lanzamisiles y la cápsula, pero el personaje no viene incluido. Y una pequeña descripción. Boba Fitt pilota su casa estelar en Slave I hacia Vespin para localizar a Han Solo. ¡Vamos a abrirlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El piloto se pone echado en la cabina. Se cierra y a la hora de despegar las alas cambian de posición y la nave queda totalmente en vertical. Así el piloto está recto y puede ver. Y disparan los cañones en esta posición. Por la parte de abajo vemos todo el mecanismo de la nave, los dos propulsores y en este botón de aquí lanzaríamos el lanzamisiles. Aquí veis el interior de la cabina, con los controles y diversos equipos para manejarla. Como veis la nave está muy bien recreada, pero quizá tendrían que haber puesto la pintura más desgastada, ya que está dañada por muchas zonas, por sus grandes aventuras como cazarrecompensas. Y este ha sido el Slave 1 de Boba Fett. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!